En este vídeo vamos a hablar del enfado que hay en el PSG por la convocatoria de Leo Messi con la selección argentina. Veremos los problemas revelados que tuvo Pep Guardiola con Messi en sus primeros años en Barcelona y el feo gesto de Wanda Nara, representante y esposa de Mauro Icardi, con el propio Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver el gesto de Wanda Nara con Messi en redes sociales. En vez a saber qué capítulo de Wanda Gate, Wanda Nara y Mauro Icardi parece que han hecho las paces o al menos eso creen los seguidores de la pareja después de haber visto las fotografías que ha compartido en su Instagram el jugador del PSG después de una salida familiar a la ciudad de Milán. Aunque aquellos que estén al día de la cuenta del futbolista en la de Wanda Nara no habrán visto nada y es que la Argentina, desde el último desencuentro con el delantero debido a un supuesto vídeo que tendría Mauro Icardi con la China Suárez, no comparte ninguna instantánea en la que aparezca el futbolista ni rastro del argentino. Está claro que la gente está pasando del que hasta la fecha aún es su marido pero no es del único que hace como si no esté. Sin ir más lejos, ha hecho lo mismo con Leo Messi en la última publicación de Antonella Rocuzzo en su perfil de Instagram. La esposa del exjugador del Barcelona ha publicado unas imágenes en las que aparece junto al crack argentino con la torre y pel de fondo. Te amo tanto mi amor. Ha escrito junto a la publicación. Hasta aquí todo normal, pero mientras que todas las amigas de Antonella han reaccionado con un bellos o guapos Wanda Nara parece que solo se ha fijado en la Argentina y le ha dejado un comentario en el que se puede leer ¡Qué linda Anto! Y es que aquí podéis ver precisamente la publicación en cuestión de Antonella Rocuzzo en Instagram posando con Leo Messi con la torre Eiffel de fondo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y vamos a hablar ahora del enfado que hay en París por la convocatoria de Leo Messi con la selección argentina. Hay problemas en el paraíso. En el Paris Saint Germain están desesperados con la situación de un Leo Messi que lleva dos partidos siendo baja con el equipo, pero que igualmente ha sido incluido en la lista de convocados de la selección de Argentina para la fecha FIFA de este mes de noviembre. En la capital de Francia no están contentos y así lo han demostrado. Leonardo, director de fútbol del PSG, ha reventado nuevamente por el caso Messi. Hace unas semanas apuntaba Messi. Es un poco difícil de explicar. En estos dos meses ha pasado más tiempo con su selección que aquí. Disputó tres partidos en el último parón internacional. Añadiendo que Messi viaja, vuelve, viaja, vuelve y que de allí que esté sufriendo tantos problemas físicos. Ahora el brasileño ha apuntado directamente a la FIFA por la convocatoria de la pulga con su selección. En declaraciones al medio Le Parisien, el director de fútbol del cuadro parisino, ha destacado que en el PSG no estamos de acuerdo en dejar ir a la selección a un jugador que para nosotros no está en condición física o en fase de rehabilitación. Esto no es lógico para nosotros y este tipo de situaciones ameritan que definamos un acuerdo real con la FIFA. Se quejó. No obstante, en el diario apuntan que la molestia del PSG no es con sus jugadores, sino con no tener poder para decidir si pueden viajar o no con sus selecciones. En el PSG la preocupación por sus estrellas es máxima. En el Parque de los Príncipes saben que el parón FIFA es una ventana para que los jugadores se lesionen y temen que eso pueda tener consecuencias directas con el desempeño de su equipo. Messi es la principal preocupación porque ha sido baja en la última semana, pero no es el único futbolista que genera incertidumbre para el esparisiens. Leandro Paredes ha sido convocado con Argentina y también es un dolor de cabeza para el conjunto francés porque lleva cinco semanas sin disputar un partido oficial con el equipo. El PSG teme de una recaída en sus molestias y que la historia sea peor. En cualquier caso, según apunta Le Parisien, ni Paredes ni Leo Messi jugarán en el partido de este día 13 de noviembre ante Uruguay a las 0 horas en España, pero podrían estar en la cita contra Brasil del día 17 de este mes a las 12 y 30 de la madrugada, hora española. Por tanto, se ha pasado de la resignación al enfado en el PSG. Nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Y vamos a hablar ahora, chicos, de los problemas que han salido a la luz en estos días que tuvo en su día Pep Guardiola con Leo Messi en el FC Barcelona de Lionel Messi. Y su etapa como jugador del Barcelona se ha hablado y escrito mucho que ha sido el mejor futbolista en la historia del club, que con su llegada a la masía a los 13 años, marcó un antes y un después en la institución azulgrana. Sin embargo, lo que no se ha contado de la hoy estrella del PSG tiene que ver con los problemas que vivió en sus primeros años como azulgrana. Brillante en la cancha, pero incómodo fuera de ella. El inicio del Rosarino en la Scorch no fue fácil, tal como revela el libro Insumergible Messi de Alexandre Julliard. En dicha publicación se describe al otrora futbolista del Barcelona como un tipo difícil de tratar, de carácter a veces incomprensible. No obstante, el 10 siempre estuvo guiado por Josep Guardiola, uno de los mentores en su exitosa carrera deportiva. Dice así Julliard en el libro, durante años en el Barcelona, Messi fue una persona difícil de tratar, debido a que es alguien muy retraído, tenía un problema de comunicación y no iba de frente, cuando algo le molestaba, pasaba por otra persona que iba a ser su mensajero o por actitudes de mal humor. Así se lee como decimos en el libro. El autor de la publicación revela la infinita paciencia que Guardiola tuvo con Messi desde su llegada al banquillo del Barcelona en 2008. El hoy director técnico del Manchester City incluso tuvo que ir a casa del argentino para calmarlo por alguna vez que fue cambiado o suplente en un partido. Decía así, si un día bien era suplente o era sustituido, al día siguiente no quería ir a entrenar. Entonces Pep Guardiola decía, lo voy a perder, ¿qué estoy haciendo? Bueno, me llevo el auto, me voy a su casa y lo voy a buscar, lo que parece una locura hoy. Así lo reveló Juliard. En el documental de RMC Sport sobre Messi también se cuenta cómo el Barcelona dejó ir a Messi con Argentina a los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, a pesar de que su participación lo dejaba fuera de la pretemporada azulgrana, la primera con Guardiola en el banquillo. Messi estaba comprometido con llegar a los Juegos Olímpicos. Esto generó tensiones en el club, ya que el Barcelona iba a empezar a jugar la Champions League y Pep Guardiola le preguntó, Leo, ¿quieres ir a los Juegos? Messi respondió que sí antes de ver al entrenador y decirle, así que vete a los Juegos y cuando vuelvas, te quiero arriba. Por tanto, esto es lo que se dice en el libro Insumergible Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!